Nació en Herradura en Rivas, aquí en Pérez Celedón, hace 7 años. Y se convirtió en un proyecto destacado en el Cantón, impulsando el baloncesto. Para este 2024, el crecimiento continuó con nuevas categorías. Águilas de Raúra, el proyecto que inició en la Escuela de Raúra, se nos ha hecho mucho más grande. Gracias a Dios, 7 años después, estamos contando ahora con una U12 femenina, una U15 femenina, cantonal y cantonal femenina, que es hasta 20 años. Para 2025, ya se nos incorporó el masculino. Tenemos una U19 para cantonal. Se está entrenando en tres sectores, se está entrenando en el área de Raúra, que ahí es el Nido de las Águilas, ahí es donde tenemos todo el proyecto. Y aparte de eso, contamos con el respaldo del Comité Cantonal de Deportes, entonces estamos entrenando el polideportivo. Y ahí, bastante importante, también PZ Country. El entrenador destacó el apoyo en especial de los padres de familia en este proceso. Gente que me ha metido mucho el hombro, porque este proyecto no pudiera ser si no fuera por el respaldo de los padres de familia, por los directivos, porque ahora tenemos junta directiva de Águilas de Raúra, con personería jurídica, con toda la asociación inscrita, y entonces ha habido mucha gente que nos ha hecho el respaldo. El mismo Comité Cantonal que nos ha visto el trabajo, el proyecto en sí crecer. Un torneo en Panamá a inicios de 2025 está en la agenda de las Águilas. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Guatemala, en representación de tanto el Cantón como de Costa Rica, y tener la oportunidad de ir el año pasado a Guatemala, y como proyecto este año 2025, la idea es ir a Chiriquí, Panamá, también a un evento que hay más que molístico, y entonces ahora llevar más categorías. Un proyecto que inculca el amor por el deporte, en este caso el baloncesto, aquí en Pérez Celedón.